¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Y... Mamá, qué bonito color tiene tu aura hoy. Muchas gracias, señor Grimaldi. Me huele a probar. Me huele riquísimo. ¡Buenos días! ¡Qué buen muchacho! Tan educado, es que ya no lo hacen así. Yo no confío en la gente cuando está tan contenta por la mañana. Ah, lo que pasa es que hoy es el gran día. ¿Vas a terminar con ella? Exacto. No, 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 ¿cómo así? Diablo, Manu, ¿pero por qué te va a casar? Señores, hoy es el día más importante de mi vida, por Dios. Beto. ¿Qué tiempo tú tienes casado con Margot? 11 años. ¿Estás feliz con Margot? ¿Tú me puedes decir quién se comió la galletita del niño que estaba en el gabinete? Es como que tú tienes toda la vida comiendo arroz con huevo. ¿Y tú crees que eso es lo único que tiene el menú? Pero tú has probado el risotto. No nos vamos muy lejos. ¿Tú has probado con con? ¡Contento estoy yo de que Dios me regale a una mujer tan especial! Cuchinito mío, no pienses mal. Me parte el alma por. ¿Ustedes creen que esté tan mal? ¡Nah! ¡Ay, ¿por qué? Tenemos un amigo que está mal. Muy mal. ¿Eh? Sé que estás pasando por un momento de tristeza. ¡Pero joder! Toda mi oficina sabe que estás pasando por un momento de tristeza. ¡Bienvenido a la cueva del teoso sensual! Mira, lo que pasa es que nuestro amigo Juanma, estamos muy preocupados por él. Bueno, nomás le voy a decir una sola cosa. Valeria. ¿Valeria? ¿Qué rayo Valeria? No es un qué, es quién. Soy una terapeuta que me salvó del mundo del pariguayismo. Me sueña que era a mí mismo. ¡Santísimo! Mamá, sí, mamá, sí, mamá, sí, mamá, sí, mamá, sí, mamá. Ya estaba loco por verte. Tengo muchas cosas en la cabeza, mucho estrés, mucho show back to back. Trece minutos tarde. Ahora párate, vuelve a entrar, pídeme excusas genuinas por llegar tarde y esta vez en español, por favor. Si ustedes se llevan de mí, luego de la terapia, él va a abrir sus alas y volará como la más majestuosa águila que jamás hayan visto. Si yo no sigo a ser cantante como quiera, me hablaba que te gusta de mí, que siempre estoy... ¿Y usted cree que eso funcione? Eh, mamá, tú vas a ver con este cuerpo tropical, mítico y sensual. Güey, 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 calma, Rubirosa. Calma, Rubirosa. Yo estoy buenísimo, eh.